hago una cosa y ahora grabando. Inicial grabación. Vale. Hola, estamos grabados al cuadrado, Pepe. Ah, pues me contaron un chiste esta mañana en Chile, porque digo, en Perú cuando entré, porque entré a la una y me fui porque estaba reventado. Y he vuelto a las cinco de la mañana cuando me he despertado a ir al lavabo digo, voy a ver si ya está. Coño, están conectados. Y he contado dos chistes guarros y a partir de ahí ha venido y digo, venga, a partir de ahora el siguiente que declame un chiste. Y salta una señora y dice, dos que se van de fiesta toda la noche de borrachera, vuelven para su pueblo con un burro y de pronto cruzan un río muy grande, pero que no tiene agua empieza a crecer el agua y el de atrás empieza Dios mío, por favor. Y salta el delante delante y le dice, cállate, gilipollas. Dice, ¿y eso por qué? Dice, porque el burro es cristiano imagínate que se arrodilla. Pues me lo ha contado una señora y digo, uy, qué bueno que es este hostias. El día que haya una reunión y aparezca una que yo me sé le diré en todos los borros. Bueno, como todavía no estamos puedes encender el micro Pepe, tranquilo cuando cuando empecemos a ver espera que me se ha empezado a grabar, ¿no? Sí, pero da igual esto se borra luego y en paz y si no sigue pero para que vean que la gente es que hay una cosa que a mí me encanta y es que cuando ves o sea, un momento cuando haces un recital como lo que montamos y tal eso sí que considero que hay que mantener un poco el espacio pero cuando hacemos una reunión una terdulia me gusta más que vean que tenemos cara ojos y que nos reímos y no podemos enseñar más porque no es un chate erótico pero si no ya ves que es un problema De alguna forma tú has contado un chiste y yo voy a enseñar mi desnudo para que la gente ría Exactamente Exactamente digo a ver que burrada va a soltar a ver el orden de llegada ha sido Doris luego ha venido Silvia que no se me olvide de nadie que el último día que hice de los aquellos que no se me acuerdo que se me olvidé del ogro imagínate pues nada vamos a empezar en cuatro minutos y el orden pues ese empieza Doris sigue Silvia luego Pepe y luego yo y y antes de que me toque a mí entrarán 25 que me los conozco claro claro como debe ser como es tradicional la puntualidad ya sabes tú que vía por su ausencia dos horas antes no tres horas antes me tomo en la cama estaba tan a gusto y empieza a sonar el teléfono y yo como voy le pego el golpecito y me viene Enrique ¿cuándo mandas el enlace? digo tío las diez de la noche de España son las cinco de Argentina ¿qué hora es ahora? las dos y media digo pues calcula son cinco horas ¿no? sí en Argentina no ha entrado no ha entrado hace dos horas hubiera entrado ahora no ha entrado y tengo Silvita Yañez que me está pidiendo no sé qué y yo no creo digo guapa la voz de don te lo comes por favor y ahora está del señor digo me cago en Dios que tampoco me gusta joder el poema de la puerta lo sé lo sé es que me ha dado por ser bueno con ella y decirle bueno venga ya se lo pido yo a Dora pero he estado por decir no pues mira te doy el número de Dora y hablado con ella pero me he dicho no pobrecilla vamos a ser buenos bueno pues dos minutos y comenzamos ya falta menos pues pues estoy hablando con el cabalote este de Capi muy bueno y lo que cantaba muy bueno hizo un acústico y me gustó me gustaron las letras muy bastante poesía y más de Interuel de la Codoñera muy bueno bueno pues mira que si no vienen se van a perder la exclusiva oh qué mal en fin es el precio de la fama a los divos y a las divas hay que esperar empezáis y empiezan a caer de a uno pues venga Dolis comienzas tú micrófono fuera es verdad Buenas tardes a todos a todos que gusto corazón espinado de lluvia salvasca de la lluvia un gusto inverno dolor del cielo vuelto de la rosa que agradece el corazón de ellos perdona se oye mal se oye mal sal y vuelve a entrar se oye mal esto nos pasa por querer cumplir los horarios cosas del directo ya lo sé a mí me decía hace un momento Dolis dice se te escucha cortado y lento digo y he mirado mi ordenador digo no pues va bien ahora entiendo el problema de donde venía a ver bueno un momento Gracias. Esperamos un momento, a ver si viene Dori. Pepe, una pregunta. ¿Sabes la diferencia entre una polla y una silla? No, pero me lo voy a saber. Pues vigila donde te sientas. Claro. Muy bueno. Ayer se lo hice a uno en Perú. Vale, pues venga, dejemos los chistes, Juan Ros y Doris, tu turno. Corazón, espinado de lluvia. Perdón, es el micro, Doris. Es tu micro. Es tu conexión a micro. Pon los auriculares, si tienes. Estoy desde la computadora. Ahora, ahora, desde ahí se oye bien. Pero... A ver, me voy a comentar desde la... Bueno, ¿te escucha bien ahí? Ahí se te escucha ahora bien. Ah, ok. Corazón, espinado de lluvia. Selvaje, cae la lluvia. De negruzco invierno. Dolor del cielo. No, 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 nada. Paso al teléfono. Ok. Digo que voy a ingresar a Cristo, Díaz. Que puede ser otro dios verdigur. Listo. Ahí. A ver, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Se escucha bien? Ok. ¿Qué odisea ha sido? Ya. Vamos aquí. Corazón, espinado de lluvia. Salvaje, cae la lluvia. Del negruzco invierno. Dolor del cielo. Vuelto gotas de espinas. Atravesando con alevosía. La epidermis del tallo verde. De la rosa que atraviesa el corazón de la ilusión. Metáfora contenida. Paisaje doliente de epopeyas que el tiempo atesora. En el cofre del silencio vaticano del conocimiento. Que alberga el pensamiento lozano. Lozano a jugar de besos descachados. De emociones sumergidas. En la vida histórica del velo de novia. Arrastrado ante el altar del amor. Corazón espinado de lluvia. Coraza de fuego. Diendo la alma mortecina. Del placer culposo del deseo. Frenesía escoltado de caricias ensordecedoras. Manos temblorosas de hastío. Miedos comulgando ante los placeres paradisíacos. Enjambre de mieles dolientes. Llorando por las cuencas filosas del cielo. Nubes negras acunando el corazón espinoso del sufrimiento. Llanos vertidos. Somnolientes avatares gimiendo de frío. Escarcha en forma de espina. De rojizo adoquín. Caliche disfrazado de ángel custodio. Como tenue beso piadoso. Cojín de algodón. Puñal traicionero. En medio del corazón. Doris Mabel Peña Sepúlveda. Poeta chilena. Derechos reservados de autor. Pepe, dale réplica. Dale comentario. Dale al micro. Pensé que eras argentina. No, Silena. En cuanto a la calidad, a los resultados de los comentarios que podía yo hacer, no. Yo no tengo capacidad ni fondo suficiente para hacer una crítica de quien ha leído. Yo, puesto que no escribo, no voy a criticar a quien escribe. Y ensalzarlo, pues, como me gusta y todo lo que escribís, pues, adelante. Te doy un sobresaliente y ya está. Pero no tengas en consideración mi opinión porque no estoy preparado. Sí. Estás igual de preparado que cualquiera de nosotros. O sea, incluso más. Porque la diferencia nuestra es que escribimos lo que nos da la gana. Y tú declamas y lees a todos. Esa es la gran diferencia. Y tú sacas de cada uno, digamos, la esencia. Mientras que nosotros sacamos simplemente palabras. Pues ya tendría que servir para algo yo. Para leer. Yo soy leedor de poetas. Vale, pues, a partir de ahora, los comentarios los va a hacer Pepe de todos los poemas que declamemos. Seguro. Seguro. Dora, perdona, me he pasado contigo. Silvia, tu turno. Bueno, mi poema se llama Un ganador, un perdedor. La vida es como un juego que obligados debemos jugar. A veces ganamos, otras veces perdemos. En ella tratamos de armar estrategias, ser inteligente a la hora de tomar decisiones. Pero no contamos que los sentimientos no hacen caso a las razones. Influyen, se agitan para que les hagamos caso. Y la planificación fría y racional pierde. Una mirada puede más que una advertencia. Una boca más que la palabra. Los sentidos cobran vida y ellos mandan. El amor se da como lluvia de primavera, no se empapa. Toda predicción pierde sentido. Entonces, si el amor es correspondido, los dos son ganadores. Pero si no es así, uno de los dos pierde. Y no precisamente el que ama. A veces pierde el que no siente. Silvia González, Uruguay. Voy a leer. Un poema de una española. Bueno, pues si no aparece, pues ya aparecerá después. Pues no, ni es mujer, ni es español. El poema se titula Vienes. Sigilosa. Vienes y dormido te presiento. Hueles a hembra dulce. A dientes afilados. A repetidas veces de mujer manzana. El vuelo de tus manos va dejando un espasmo gozoso a mi esqueleto y al galope salvaje de mi sangre. Luego el beso, labios, lengua, respiro. Basta el inhalarte para recorrido. Fijo estar dormido para que seas libre. Escucho acelerarse tus deseos. Tu boca es castigo. Tu mano en mi falo, mi falo, tu boca y un número espejo. Van lenguas y bocas a aprenderlo todo. Flotamos. Flotamos. La misma frecuencia. Los mismos ardores. Se enredan los cuerpos y el placer coincide en el mismo lapso. Ahora son bocas que saben distinto. La tuya, la mía. ¿Cómo estar seguros? ¿Cuál boca llevamos? Nos cae el sueño de quienes desciende desde el firmamento. Todos los derechos reservados en Cuba por su autor, Ignacio Agramonte, sildónimo de Juan Osorio Rojas, con voz de Pepe Saura. Como ya he dicho, cuando llegara el momento de declamar a mí, vendría toda la piña. Ahora le toca a Patricia, luego le toca a Dora y luego, si no viene nadie más, declamaré yo. Así que, venga, Pati, tu turno. Llegas a tiempo, no te has perdido todavía la fiesta. El micro, Patricia. El micro. No se te oye. Ahora. Muy buenas tardes, Doris. Gusto verte por aquí. Hola, Pepe. Un beso para todos. Dorita, Silvia, José Antonio. Muy bien. Vamos a ver con este. Y es que, en aras del poder, la familia es lo primero, pero si son sordos o ciegos, nunca lo van a entender. Si un amigo en la cima está con regalos y sonrisas y con muchas regalías, se respetan lo que hay, se reparten lo que hay, perdón. A un amigo se le apoya, se le da mucho de uno, pero no a costa de alguno que nada tiene en la olla. El poder, el poder mal manejado, daña conciencia y principios, es padre de muchos vicios y cuando se va, no hay lado. El que lleva nuestra sangre es sin duda más cercano y hay que tenderle la mano sin pensar en cuánto vale. Pero nunca, a veces, que por ansiar un buen nombre, se le quite al que es más pobre por mantener el poder. Las desgracias siempre llegan para aquellos que están solos. Por eso, de polo a polo, es mejor un buen amigo, que sea un fiel testigo, sin menoscabar a otro. Gracias. 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 Bueno, comento una cosa divertida. Tenemos a John Ricardo Lara Soto creando la música de cada país correspondiente. Con la mandolina, o sea que tela marinera. Me acaba de mandar a un man. O sea que ya lo compartiremos. Bueno, Dora, tu turno. A una cosa muy importante. Estamos ya en la cuenta atrás de lo que se acerca próximamente. Así que hemos de ser profesionales y ponernos duros y decir, señores, cuando declama alguien, los micros apagados. Y cuando declama alguien, por favor, el micro encendido. Lo digo por los que hablan y no se les escucha. ¿Me toca? Sí. ¿Vale? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, donde quieran que esté cada uno. Hola, Pepe, hola, Patricia Doris. Y... ¡O grito! Bueno, muy bien. Pues, ahí va. Su mano entre mis manos, sus ojos en mis ojos, la amorosa cabeza apoyada en mi hombro. Dios sabe cuántas veces, con paso perezoso, hemos vagado juntos bajo los altos olmos, que de su casa prestan misteriosas sombras al pórtico. Y ayer, un año apenas pasado como un soplo, con qué exquisita gracia, con qué admirable plomo, que dijo al presentarnos un amigo oficioso. Creo que en alguna parte he visto a usted. ¿Ah? ¿Bobos que sois de los salones, comadres de buen tono? ¿Y andáis por allí a caza de galantes embrollos? ¿Qué historia habéis perdido? ¿Qué manjar tan sabroso para ser devorado, sotoboche, en un cocto, detrás del abanico, de plumas y de oro? De Gustavo Rodolfo Becker, un sevillano con mucha categoría. Gracias. Silvia, enciende la cámara que quiero verte cuando acabe de declamar. Bueno. La venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, voy con mi poema. Es un poema dedicado a él. Y es un poema en clave. Espero que os guste. Vaya, si lo llego a saber, me callo. Bueno, esperar que entra Isbelia, que también quiero que... Y ahora pues ya declamar yo mi poema y luego pasaré Isbelia. Y luego ya volveré a ser yo el último. Pero bueno, como decía, es un poema en clave dedicado a él. Título, Usará. Espera que cambio el papel de sitio. Usará. Vamos allá. Él siempre la usará. La usará siempre él. Tú siempre lo adorarás por su voz de miel. Su hijo predilecto, todo un galán, el ser más perfecto, el perfecto don Juan. Cuando él dice, ven, tú, 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 tú has de guir, solo para decir amén, tras su voz, sentir. Da igual el dialecto, pues su voz es como una oración. Casi, 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 casi sin ningún defecto, parece una declamación. Se funden los hielos de forma real. Se aclaran los cielos con su voz celestial. El molde se ha roto, pues tras crearlo lo rompiste. Él está tan guapo en cualquier foto que al crearlo te cediste. Pero aquel que se crea mejor, que deja la ilusión, pues él vive en el error y a mí no me llega el talón. Debes de entender que todas me suelen desear. Ellas acaban por comprender que de mí se tienen que enamorar. Pues para todas tengo lo que hay que tener. Pues soy alto, guapo e inteligente. Lo que desea cualquier mujer, ya que soy único y diferente. Nunca me heo fuera del tiesto, ni me hago de rogar, porque en el fondo soy muy modesto y sé estar en cualquier lugar. Ya quisieran los ogros ser como yo encantadores, pero ante sus escasos logros, yo, yo tengo adoradores. Muchos infieles, y lo que digo es cierto, no me duermo en los labreles, ni suelo soñar despierto. Derechos de autor reservados en San Agustín, Teruel, Aragón, España, por el ogro. Pseudónimo de Antonio José Caralp Sobrera, el 26 del 5 del 2023. Gracias. A voz, Pepe Chaurá. Ay, perdón, voz Antonio José Caralp Sobrera, perdón, 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 se me ha ido la bola, ¿en qué estaría yo pensando? Ay, Pepe Saura, ay, Pepe Saura, eh, ya te veo, ya te veo. Usará, usará, no es Pepe Saura, es él usará. Él usará. Tendrá graves con tu sueño, ya te dije que se podían mejorar. Te van, te excediste demasiado, ogro. Te van a venir a... Van a canear, le van a canear. Sí, fue demasiado. Me dan ganas de decirle lo que decía el hijo de un mafioso. Y se lo decía a un policía. Dice, oiga, que usted no sabe quién es mi padre. Dice, toma, ya a lo mejor tú tampoco. Suele pasar. Suele suceder. Bueno, ha sido un poema con todo mi cariño, ha sido un poema con todo mi cariño. No, no, espero que usará, no lo le estén mal. Y al final casi se ahoga. Perdona, perdona, pero eso que ha dicho que tiene todas las señoras del pueblo detrás de él, no me extraña. Y a partir de mañana, estoy seguro que también los hombres estarán detrás de él. Mira que me voy a poner muy, muy pendiente de muchas cosas. Aquí hubo un detalle muy divertido con mi ex. Cuando estaba hace un par de años en la piscina y vino un primo, vinieron mis tres primos y uno de ellos, el más divertido, saltó y le dijo, oye, si no se porta bien contigo Antonio, dímelo que le pego dos hostias. Y saltaron los otros dos al momento y dijeron, ¡eh, eh, eh! Pero tú, ¿de qué vas? Ve cogiendo números, que hay cola para partirle la cara a Antonio. Bueno, pues proseguimos. Si Dori se nos ha ido, cuando venga ya declamará ahora el orden es Silvia, usará, digo Saura, perdón. Hostia, ¿en qué estaré yo pensando? Cori, Dora, Antonio, el Ogro y así continuamos la ronda y luego ya se vengarán conmigo. A ver, ¿después de quién sigo? ¿De Pepe? Primero Silvia. Yo creo que la primera es Silvia. Silvia, luego va Pepe, luego va Patricia, luego va Dorita. Y antes de que me toque a mí, empezará a llegar gente, como siempre, me lo veo venir. Ahí va. Muy bien. Fragmentos del alma. Mi alma fragmentada entre lo que no es, lo que pudo ser y lo que de amor me mata. Trato de juntar los pedazos, armar ese rompecabezas, formar un collage con ellos, que una vida aparezca. Triste, sombría, como quisiera un poco de tu alegría y de esa voluntad férrea que te caracteriza. Así me animaría a unir mis partes, a seguir mi vida, a encontrar de nuevo la armonía. Dame esa chispa que logre incendiar los espacios fríos e inunde de calor mis días. No quiero ser un fragmento, quiero ser un alma entera, que envuelva la tuya para recorrer el universo juntas. Silvia González Uruguay. Gracias. Qué bonito, Silvia. Es un interés muy, como casi, casi objetiva. Me gusta mucho. Dentro de un romanticismo bien precioso, muy tierno. Felicidades. Gracias, Pati. Perdón. Al final, cuando ya has aprendido a vivir, cuando ya has descubierto que tiene el camino infinitas salidas, o ninguna según como mires, cuando ya eres experto en las dudas y tu amiga se llama experiencia, cuando aprecias la música buena, cuando vas conociendo esa voz silenciosa muy dentro de ti. Entonces, poco a poco, te llega el momento, y la dama que viste de frío, te recuerda que es toda una broma, una cósmica broma esta vida, y te dice que dejes el puesto a otro ser, a otra tábula rasa, preparada, preparada a empezar desde cero, a caer en los mismos errores. Entonces, acelera. Aprovecha las últimas hojas que le quedan a tu calendario. No te pierdas en quejas al viento, ni maldigas las pálidas sombras. Que el fin de tu tiempo te encuentre, ocupado, cumpliendo tus sueños. Autor, Diego Alonso Cánovas. Voz, Pepe Saura, ambos españoles. ¡Felicidades! ¡Qué bonito! En nombre del autor, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Enrique. Como veis, he aprendido a hablar. Luego te declamo, el poema que te he clamado antes, y así lo escuchas tú también. Perfecto. Este se titula, mi adicción. Sí. Me declaro adicta, a tus manos, a tu pecho y tus caderas excitantes en el lecho. A tus piernas que vibran con el roce de las mías. Adicta soy, no lo niego. A tu amor, a tus excesos. Soy adicta, como lo sabes, al sabor de tus besos, al murmullo de tu voz, susurrando tus deseos. A tu sudor que resbala por tu cuerpo, por tus manos, cuando te acercas a mí, cuando los dos nos amamos. Me hice adicta, a mis sueños, a mi placer, mis anhelos, que despiertas cuando llegas con tus labios a mi encuentro. Te deseo con mis ganas, sin recato, sin apuros, sin medir las consecuencias, cuando me prendes el fuego. Mis ansias quieren sentirte, mientras que a ti me aferro, tan insinuante, tan mío, como la sangre al cerebro. Mientras la noche transcurre, mientras el día va ciego, envueltos en el sudor y placer, nos entregamos por entero. A mis sanzas. Gracias, gracias. Si así me reciben, Dios mío. Le toca a Dora. Ah, ¿me toca a mí? Claro. Ah, perdón, perdón. Un momento, un momentito nada más, eh. Estaba yo distraída, viendo aquí a Enrique, que parece ser que, como ahora habla muy bien, quería hacer el poema, eh. Y yo ya me he quedado así, un poco sin... Bueno, pues vamos a ver, estaba aquí y ahora se me ha ido. Perdonad un momento, por favor. Un solo segundo. Vaya, 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 vaya. Bueno, bueno. Bueno, pues si quiere, bueno, mira, voy a hacer este, ya, por no haceros distraer mucho. Bien. Bien, descalza. En la palidez de la palidez de las paredes oscuras veo la palidez y languidecer tu frágil figura, cual tarde gris. Mis retinas me dicen que me necesitas, sí. Necesitas aire puro, fresco, un volar y ese encierro donde te hallas prisionera, encogida. Abro mis brazos, corre, ven a mí, te acogeré con tanta fuerza y amor. No necesitarás palabras, sabrás que estás protegida, sin ataduras, libre de musarañas que evocan tu ayer. Pensamientos inmaduros, no desfallezcas, confía en la persona que soy hoy, no la del pasado. Levantaré una cabaña llena de luz y mantos dorados. Acariciaré tu rostro con dulzura, al igual haré trenzas y tu hermoso pelo, un placer para mis manos. La habitación funesta en donde te encontrabas la cambiaré por nuestra pequeña cabaña llena de sol y color de la noche a ser a la mañana. No temas, no te soltaré, te llevaré en mis brazos, traspasaremos el umbral de nuestra humilde morada. Tejeré con flores, alfombras de mil colores, que pisen tus lindos pies. Ya no hay lugar opaco, no vas a languidecer. Dentro de ti y de mí, por encima de todo, estará nuestro amor y nuestro querer. Dora Cantero, Vilas Ademar, Barcelona, España. Bravo, qué bonito. Felicidades, Dora. Qué bonito. Muchas gracias. Enriquito, a ver si sabes hablar. Oh, pero ahora me siento un poco cohibido entre Patricia, que declama de esa manera con tanta pasión. Dorita hace lo suyo en una pequeña penumbra, me motiva. Penumbra. Bendita seas, penumbra aliada de mi locura. Del fuego que me consume y la piel que atormenta. Sobre el lecho de seda fluye un río de lava. Hay labios que se estremecen y tiemblan en la tormenta. Las yemas de mis dedos buscan, descubren, profanan. El temblor de su piel delata su complacencia. Me detengo en cada seno. Tersos, henchidos, deseables. No puedo evitar los besos en cada cúspide eniesta. No soporto la espera. Mi cuerpo es un calvario. El pubis que voy rozando me lleva al desenfreno. Sus manos crispan mi espalda. Sus piernas me atenazan entre murmullos y gemidos. Es el momento preciso. Mi carne arde en su vientre. Purga su húmeda fuente entre estertores y espasmos. No sé qué dije ni dijo. Ya no existe la conciencia. No es posible respirar. Todo es grito. Es hogar. Enrique Oves, Chaco, Argentina. Muy bueno, muy bueno. Qué bonito. Muy amoroso. Muy amoroso y picarón. Enrique, tú sabrás. Picaro sensual. Salud, Pepe. Jorín, pues después de esto yo ya no sé qué declamar. Pero bueno, vamos a intentar cambiar un poco, suavizar un poco porque tela. Mejillas. Mejillas son rosadas. Labios calientes. Aquellas madrugadas de sueños ardientes. Nunca acaba la pasión. Entre tus brazos, mujer, gracias a ti mi corazón, grita de placer. Los sentidos, tras la noche estrellada, en forma de latidos, nuestros latidos, mi amada. Volvió a amanecer, sin romper la norma, sin nunca dejar de querer, de igual forma. Te he visto una y mil veces, siempre mi amor. Tú apareces porque tú apareces siempre en mi interior. Como siempre a tu lado, dejo volar la imaginación. Como siempre te he amado, amado mi corazón. A cada momento te espero ver volver. Que te traiga el viento hacia mí con tu querer. En la noche estrellada, negra como tu pelo, apoyada en la almohada, bajo el azul cielo. Cuando tú amaneces, en muestras brillante. Mi vida apareces, en ese preciso instante, en el cual nos hemos hundido, como dos enamorados, por haber compartido besos apasionados. Ahora que el sol brilla, tras el amanecer, con un beso en la mejilla, te veo desaparecer. Entre mil colores, sin perder la razón, amor de mis amores, tú eres tú, me das ilusión. 24 del 5 del 20-23. San Agustín, Teruel, Aragón, España. Antonio José, Caral, Sobre, Galogro. Gracias. Pues vamos por otra ronda. Hermosa. Cuando quieras, maestro Pepe. ¿Cómo decir que te amo? Ahí. Bueno, ahí voy. ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decir que te amo sin caer en frases repetidas, sin nombrar ese paisaje perfecto, ni decir que eres mi sueño? No gastaré esas palabras en versos, porque no dirían nada nuevo. Yo por ti solo siento, profundamente siento. No te amo con desespero, no me mataría por ti, por más romántico que suene. No cambiaría lo que soy ni lo que me motiva por complacerte. Sin embargo, lo que por ti siento, nunca lo sentí por nadie. Sin palabras floridas, sin promesas fallidas, sin la fantasía de un sueño. Es que contigo la realidad me abraza. Esa realidad que tú creas y que yo aprecio. Porque son reales los besos, porque sangran tus labios cuando con pasión los muerdo. Porque estás conmigo sin pedirme nada, entregándolo todo. Y yo contigo sin jurarte amor eterno. Porque no nos están las cadenas por el hombre impuestas. Porque Dios no nos pide frases, solo nos mira sonriendo. Porque sabes que es amor verdadero. Así te digo que te quiero, respetando tu independencia, siendo leal y sin que un sacrificio sea. Dándote tu espacio tal como tengo el mío. Vivir el día a día y por las noches a manos. Silvia González Uruguay. Bravo Silvita. Hola Eudy. Perdón. Canto a Dios. Emerge de las semillas. Fulge en la oscuridad. Riza en los mares, en los lagos y en los ríos. Serpentea entre arboledas. Duerme en las grutas y cuevas. Y brilla en el astro rey. Su impronunciable nombre lo llevan las criaturas. Escritas en sus almas, escritas en sus almas, con letras de fuego. Por eso lo guardan los sabios con celo, como sacra antorcha, como luz de vidra, en la elevada montaña, en el altar supremo. Lo dicen las criaturas más simples y sencillas. Lo expresan las aves cuando la luz se oculta. Y de nuevo en la alborada, lo murmuran las fuentes, los árboles y plantas, cuando yenden sus raíces. Y cuando florecen, lo portan los más dulces, los puros y sinceros, los niños al mirar. Y nuestros hermanos, los seres animados, lo expresan los vientos y las tempestades. Lo cantan las criaturas que viven en los ríos, en lagos y lagunas, y en el lecho del mar. Lo susurran las piedras, las grutas, las montañas, y lo dice el corazón, cuando palpita sereno. Lo murmuran los átomos en las vetas oscuras, y lo dicen las estrellas brillantes en el cielo. Y en aras de la ciencia elevada y sublime, excelsos querubíes imparten y enseñan el secreto modo de abrir las puertas del reino solar. Lor a la corona, dos diamantes posee, sabiencia es pendorosa y don de entendimiento, escanciados en el cáliz sagrado del amor. Autor, Jorge Eliezer Triviño Rincón, Colombia, con voz de Pepe Saura. Gracias en nombre del autor. Felicidades. Qué bonito. Me encantó. La noche eterna, el brillo de tus ojos, deslumbró lo anhelado, que era mi noche de entonces. De caricias a tu lado, y le robé de tu pie a la luna, la más bella, pero era de papel, con la luz de una estrella. El deseo era infinito, de saborear tus besos y tu elixir exquisito. Y su eterno, tu regreso, es la noche la que trae a mi vida los deseos. Quiero que nunca se acabe. Quiero vivir de embelesos. En mi canto, te lo dije. Que este amor es inmenso, y mi corazón lo elige. Por lo dulce, por lo tierno, dime amor, lo que es esto. ¿Es un sueño que se sueña en una noche de invierno, o acaso también es sueño? Mi amor, ahora te entrego, porque tu amor me entregaste, y yo no te lo devuelvo, porque el mío tú ganaste. En una noche estrellada, los dos juntos ocurrimos. Tú viniste a mi morada, yo a la tuya, y nos quisimos. La autora, Patti Chávez. Perdona un momento, ¿cómo se llama la P, que es duena? Tu hija. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. No, no, ella no es mi hija, ella es la hija de una amiga mía de donde estoy hoy. Ah, pues. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? Samantha se llama. Samantha, un placer, vida. Desde España, Samantha, un placer. Edwin, vas detrás de Enrique Obed, ¿vale? Por lo menos uno, Antonio. Ahora va primero Dora, luego Enrique, luego Vasú y luego yo, porque saltamos a Cristian. Aunque igual les dejamos de clamar hoy. Y que este sea lo que Dios quiera. Qué peligro tienes, macho, de verdad. Bueno, yo quiero recordar algo que hace mucho tiempo hice y se llama Tu casa madre. Tu casa madre, tu casa. No es una casa cualquiera, por esa veredita madre jugaba yo a la rayuela, con mi amiguito Pepín, hijo de Doña Manuela. Tu casa no es una casa cualquiera, tiene aromas que enamoran, sabores a menta y canela. Haces pastelitos, aquellos que te enseñó la abuela, al mirar de nuevo estas tierras, qué desrecuerdos me llegan. Tanta felicidad compartida, sin nada, lo teníamos todo. Tanta sencillez, tanta nobleza, pobres, pero tan ricos en amor y experiencias, llenos nuestros corazones de honestidad, amor, respeto y fuerza. Por eso, todo y por todo, y por todo esto y mucho más, tu casa madre no es una casa cualquiera. Dora Cantero, Vilas Ademar, Barcelona, España. El 21. Muchas gracias. Buenito, Dorita. Gracias, Ewen. Enrique, tu turno. El famoso, amor de poeta, roja su sangre y su tierra ardiente y generosa. Roja la tinta en el poema que dibuja en versos el misterio de la selva. Su alma aún vaga en la espesura buscando enamorado, madreselvas, la magia natural de los vendiendo, perdón, don diegos, son flores también, que se visten de blanco cada noche y endulzan con perfume cada sueño. Ese hechizo de besos y caricias que embrujaron su mirada y su existencia, borrando al partir las ilusiones y la traza vegetal del sendero, se llevó la esperanza del regreso. Juan Enrique en los versos, en las cuerdas de arpas y guitarras, en el mágico resplandor entre las ramas, en la luz multicolor de cada orquídea y en el caos de un río de poesías. Es un homenaje a un gran escritor, Juan Misionero, Juan Enrique Acuña. Muy bueno, Enrique. Bravo. Una cosa muy divertida, hoy el sexo débil está en mayoría. Somos cinco contra tres, o sea, histórico. Siempre es al revés. Bueno, pues Edwin, tu turno, mi niño. Cuidado que Edwin se está pasando, quiere quitarme el sitio. Tío, eh, cuidado que me va a superar dentro de poco. Está haciendo... Amás, amás, amás. ¿Cómo es? ¿En serio? No, no. No pasa, no pasa. Les voy a leer algo que escribí hoy como a las dos de la mañana. Entre café y agua. Se llama Estás antes de lo número dos. Mientes, pecas, lastimas, robas, matas y humillas. A tu victimario con miles grimas nunca pones las mejillas. Eres vano, cruel, sanguinario. No dejas prisionero con cabeza. Tu espada de filo ordinario carece de lo que llamamos la belleza. Haces grandes a los reyes, pobres a los hombres. Burla sin asco nuestras leyes. Te hacemos dado con muchos nombres. Eres vil, malvado, orgulloso, infame y traicionero. Ruín, nefasto y poderoso. Te adoramos, don dinero. Vinco de Naranjo, 27 de mayo del 2003. Gracias. Muy, muy, muy bueno. Cristian, ¿quieres reclamar? No, Cristian no quiere. Bueno, pasa ronda esta vez. Bueno, pues yo voy a tirar uno. De, como estoy estos días en política y tal, y aquí en Aragón me lo paso pipa, porque como tengo, bueno, estoy en el lote porque soy uno de los siete, pero me preocupa tampoco que... Pero bueno, estos días me he despachado a gusto. Y ayer, ayer o antes de ayer, escribí uno dedicado a mi alcalde. Pero bueno, vamos allá. Pasa pues. Muchos se llenan la boca, los anteriores gobiernos, con ayuda mala y poca, condenando a los infiernos. Muchos prometen a simple vista, sin poner un par, con mucho socio en la lista, perdón, con mucho socio en lista para lo poco aportar. Como siempre pasa, con promesas incumplidas, solo barren para otra casa y no aportan en cosechas perdidas. Pero ¿para qué vas a cambiar? Sigue llenando su recipiente, ya que a la hora de votar, tú tan solo has de ser obediente. Ellos quieren que seamos olvidados. En esta tierra nos quieren ciegos. Como ya no quedan ganados, nos tratan de borregos. No valoran al inteligente. Todo nos lo suelen negar. No ocurre igual con el negligente, con el que se suelen rápido desposar. El mal de los malos gobernantes, que vienen de turismo a Teruel, que no pasan de farxantes, que traen hiel a cambio de miel. Esos que suelen decir, ven para que haya futuro, ven al pueblo a vivir, aquí hay aire puro. Vamos a todos a mejorar, sin cambiar de piel. Pero al llevar a su hijo a estudiar, a algún colegio de la capital de Teruel, a algún extranjero no dejan empadronar, pero a su familia primero, para que le pueda votar. Sin perder la razón, pues hablo de verdad, no es ciencia ficción, es la cruel realidad. Seguramente vivimos con lo mismo, al igual que ayer, viviendo con los que viven del amiguismo sin nada que ofrecer. Hablo de lo malo conocido, no de lo que puede llegar. Hasta que la gente haya decidido, tan solo nos resta esperar. 25 del 5 del 20-23, San Agustín Teruel, yo me quedé a gusto con mi alcalde, cosas que pasan. Un día de estos te van a matar. Da igual, tú sabes lo bien que me lo estoy pasando estos días. Que te escuche todo el pueblo, menos los altos mandos, porque si no te mandan matar. No, da igual, están deseando que pase. Aquí te matan despacito, de Andrés. Mañana cuando acaben las elecciones, más de uno podrá ir al lavabo, porque creo que llevan dos semanas sin ir al lavabo. Ni que vivieran en la Argentina ustedes, ¿eh? Bueno, vamos con otra ronda. Primero empieza Silvia, luego va Pepe, luego va Patricia, luego va Dora, luego va Enrique, luego va Edwin, luego va Cristian, ponte las pilas que vas tú. Luego yo. Ale, Silvia. Bueno, mi poema se llama Argusias del corazón. El corazón caprichoso quiere tener la razón. No encuentra nada mejor que utilizar el engaño, sin importar si hace daño algún otro corazón. No concibe el perder, por eso usa esas mañas. Se acerca fingiendo ser un corderito inocente, para que toda la gente hable bien de él. Al lograr su cometido y si acaso descubierto, allí es que muestra los dientes. Y el cordero se convierte en un lobo que se ensaña, atravesando con saña el corazón desprevenido, dejándolo sin latidos, muerto de dolor y rabia. Argusias del corazón que no son más que engaños, que no sirven para amar. Para amar se va de frente, mostrándose como se es. Si no sucede después, que el engaño es descubierto y se puede allí perder para siempre un sentimiento. Silvia González, Uruguay. Gracias. Donde la luz termina, a solas, nada más que edad cansada para cerrar los ojos, como si todo convergiese en una misma pregunta sobre el por qué muere un instante. A solas, en el desvelo de la mirada, mientras envejezco, con la altura del alma sobre la ausencia, con la voz pequeña de un rezo, apenas perceptible, tan inútilmente callado, para no buscar respuestas. A solas, a solas, sin contornos para definirme, sin labios para derramar la palabra. Autora, a solas, a solas, con la ignorancia de la memoria, porque he falsificado el recuerdo para esconder mi locura. Pero sigo estando a solas, a solas, sin saber cuántos silencios tiene la luz que termina. Autora, Mari Callealta Torres, Cádiz y Málaga, España, con voz de Pepe Sabra. Bravo. Siempre es un placer escucharte. Y me gusta lo que elijas para leer. El próximo día, Mari, aclárate la voz, por favor. Sonaba Pepe. Bienvenida. Gracias, en nombre de la autora. Isbelia, bienvenida. Y vas detrás de Enrique Obez. Que aparece Edwin, pasa detrás de Isbelia y así vamos mezclando voz masculina con voz femenina. Porque ha habido un momento que éramos mayoría. Eso ha pasado en la historia, como siempre. Sexo débil, sigue siendo sexo débil. Bueno, Cori, cuando quieras, niña. Este poema se titula Rosas. ¿Por qué me regalas, Rosas, si me hieren las espinas? Llegas a mí como estrella que ilumina, pero que robas mi paz, sigiloso, intentando ser luz cuando de oscuridad te alimentas. A tu lado el tiempo, el tiempo transcurre dulce, como un niño, pero luego sin ver. Los años se convierten tan fugaces. La paz desaparece y la luz se desvanece. Esperando, estaré siempre por tu estrella fugaz, que en el firmamento se esconde. Es la esperanza la que acrecenta mi espera. Es el amor quien escribe el destino de nuestra fatal e increíble despedida. Será eterno nuestro idilio. Aunque todo quede parado entre dos lejanos horizontes que nunca se juntarán, aunque lo deseemos. ¿Quién va ahora que me he perdido? No, la que se ha perdido es la de siempre, Dora. Sí, estoy aquí. Es que estoy entusiasmada. Dorita, Dorita. Estoy entusiasmada con vuestras voces, amados míos. Bueno, ahí voy. Romance de la pena negra. Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora. Cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobra amarillo, su carne, huela a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos. Gimen canciones redondas. Soledad. ¿Por quién pregunta? Se acompaña ya a estas horas. Pregunte por quien pregunte. Dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca. Al fin encuentra la marcha y se le tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. ¿Qué pena tan grande? Corro mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo, de la cocina y a la alcoba. Qué pena, estoy poniéndome de asabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo. Ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya. Por debajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza y nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Federico García Lorca, nacido en Fuente Gabaqueros, Granada. Gracias. Voy yo, ¿no? Antonio, me has dado pie con el asunto de la política. Como sabéis, en mi bellísima Argentina estamos padeciendo lo mismo. Y creo que es una cuestión ya genética de los políticos hacernos pasar dolores. Pero me he atrevido a hacer un poema con una propuesta política. Muy seria, ¿eh? Muy seria. El título le sugerirá quizás a Silvia alguna cosita, pero nada tiene que ver. Se llama La 69. Lo primero será el trabajo. Poner el hombro será una ley. Los lunes serán feriados y los viernes también. Trabajamos en un proyecto para sumar al almanaque el día provincial de la cama, el del faltazo y la resaca. El vino será gratis para toda la paisanada. Habrá día masculino una vez a la semana. Sería un día sin horarios para juntarse con los muchachos. Ir de pesca o de farra, sin límites ni rezongos. Tampoco será laborable cuando a la señora se le ocurra invitar a su mamá a pasar un día en casa. Será delito muy grave esa costumbre tan insana de revisar el celular del hombre de la casa. Si los hijos quieren el auto para los sábados de joda, que le llene bien el tanque y que le paguen lo que rompan. En esos días de lluvia jamás habrán de faltar unas buenas tortas fritas y un mañanero infernal. Que a nadie se le ocurra cambiar un punto del dial. Radio la joda para todos, para pasarla genial. Enrique Oves, Argentina. Muy bueno, Enrique. Muy, muy, muy bueno. Irbelia, ¿puedes reclamar? Y de pa' encender la cámara. Irbelia, ¿puedes? ¿Puedes? Irbelia. Igual está trabajando. No lo sé. cuando puedas y beli avísanos y detrás del que te queda del dicta ahora muy buenas tardes y buenas noches para ustedes buenas tardes vida su turno título agradecida a pesar de muchas a pesar de muchas dificultades a pesar de lo difícil de la vida a pesar que también he llorado vivo agradecida muy agradecida agradecida con la vida y agradecida con dios que ningún momento me ha abandonado y siempre de todo me ha dado vivo agradecida porque tengo vida ella y la naturaleza me han dado una gran inspiración y motivo para hacer para ser feliz y ayudar a los demás me permite ver la esencia etérea en cada una de las cosas que ella contiene vivo agradecida porque las ilusiones aún han muerto y me sonríen vivo agradecida por los seres a los que amo y también por los que me aman como aquellos que me olvidaron pero dejaron una gran huella y enseñanza por todas las cosas pequeñas y grandes que me han ayudado a ser mejor ser humano le han dado alegría a mi alma y mi corazón simplemente vivo agradecida con dios con la vida con todo y con todos titulo agradecida autores bellas alimento morales país colombia muchísimas gracias bravo bravo y nosotros agradecidos de que estés con nosotros en todos los sentidos vida que acaba de entrar mi niña del fin que no se la ve ni se la escucha me da miedo del fiestas por ahí venga que nos estamos esperando el fin el fialaguna el fialaguna y media del fialaguna y del fialaguna y del fiestas y te digo lo mismo que es belia cuando cuando puedas me lo dices y detrás de él de que era del que declame ya coplas tú vale pues bueno voy yo a seguir con mi bagaje político que como el otro día estaba muy animado y me toco aguantar al personaje de turno más de la cuenta y sus tonterías pues me dice me ocurrieron dos o tres y bueno este es algo que el título es algo dedicado a que a mí me encanta a cascarla sentí yo ganas ganas de escuchar la verdad con palabras llanas pero llenas de realidad no más promesas que no se saben cumplir pues las pues las palabras quedaron presas por eso piensa antes de decir ya que no es todo ganar porque siempre se gana de algún modo pero aquel que sólo desea figurar el que aparece siempre en todo aunque sea de pasada desviando la razón sin aportar nada hasta recibir la subvención como siempre suele pasar en el hoy presente ya que el que al ya que al que le va a votar se le da trato preferente acaso no paga lo mismo ni lo mismo suele recibir el que viene por temporada o turismo o el que escoge aquí vivir y aquí viene el error que comete el tirano se suele apoyar al que se cree señor y al pueblo se le niega a la mano ya que en todos lados sin un par de cojones existen desgraciados que se les suben los galones los que a nada son fieles creerse a creerse los primeros pues se creen se duermen en los rareles como lo que son unos chaqueteros 25 del 5 del 2023 san agustín teruel aragón españa antonio jose caral sabrera lo gracias cuando lo escuche él no creo que se le haga mucha gracia pero que le den por culo así de claro bueno lo dicho del fin mi niña guapa estás por ahí él le mandado también el enlace a maría fernández curia manzolillo por si quería venir por eso he dicho que hay algunos que son casi 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 perfectos bueno pues vamos con otra ronda hoy me estoy mira que esta tarde me ha pillado a buenos voy a dar una noticia divertida el radio versos libres ya no existe no me han echado hoy que alegría ha habido un momento que estaba desesperado pepe me ha llamado me ha dado ánimos y luego he estado hablando también con cristian y ya no me preocupa y si sigo seguiremos con cristian si quiere que le haya me deja emitir con new line y si no seguiremos con máxima fm si cristian nos la deja o sea que no hay problemas seguiremos y haremos más burradas porque doris me ha animado también a hacer más burradas así que atentos todos que vamos papingo a vida ya vino mi niña mi niña delfí va a declamar ahora y cambiamos el orden atentos todos voy a quedar el nuevo orden esperar que se nos une otra más bueno esperar un minuto que apunte porque luego me dejó siempre alguien el otro día me dejé al tonto este al logro qué horror mira que hago los diplomas y me olvido de mí vamos bien bueno vamos a empezar para bingo primero va silvia luego va a pepe luego a patricia luego va dora luego va enrique luego vaisbelia luego va delfi luego luego vas cástula y último voy yo pero hacemos una excepción y empieza delfí ahora y luego ya empezamos todas las rondas similar vale venga mi niña delfi todo tuyo el micro para la más guapa y micro delfi delfi ya muchas gracias voy a recitar un poema que vieron ayer de tarea y tenía un error por eso lo saqué y ahora otra vez va se llama un perdedor un ganador un perdedor nunca sabe de qué lado estará si será un perder orden de sazón ni si será ni los sentimientos que sentirá si palpitará fuerte el corazón o un ganador victorioso y cruel que va derrochando por el vergel entre ambos hay gran separación y un abismo de cicatrización para que para el que llora y no sabe perder y para el que gana con su poder quizás quiebre y su pura adversidad o emotividad o curiosidad quizás es reiterado espejo roto el volver a jugar sin antídoto para volver a vivir lo temprano o cristalizar los en un témpano o deje alguno de los dos sinerme al desencanto perdedor perdedor no duerme y vuelve a verse metido en sus sueños y vuelve a verse cautivo de ensueños ansioso de libertad sin verdad forjando cadenas de soledad saber ganar y perder es esencial quien nace bueno del alma es caudal muchas gracias y es un honor estar aquí con ustedes maravilloso el honor y el placer es siempre que tenerte con nosotros vida a una cosa va por las dos últimas que han llegado estamos volviendo a preparar un viaje virtual como el año pasado lo pongo en conocimiento de cástula y de delfi que igual que el año pasado nos fuimos a áfrica ahora nos vamos a ir a otra parte y ellas no están incluidas no están incluidas en el lote todavía porque no han dicho nada pero yo se lo dejo caer porque sé que se apuntan a un bombardeo o sea que directamente apúntalas tú en la lista para que no digan luego ojo es que el abuso se nos queda todos vale pues ya lo sabemos silvia tu turno muchas gracias muchas gracias es maravilloso en realidad eres un administrador muy esplendente jose antonio canal muy bien del pita un gusto tenerte acá del pita este se me perdió el pueblo ahí voy no ver si la gracia que darse a bueno ahí voy ahí voy si no lo encuentro voy a decir este brindis a la mujer dice así brindo por esa mujer que sabe caminar con cabeza herida por las calles de la vida la que el sufrimiento no la hizo flaquear jamás brindo por el rojo vino como sangre antigua derramada en lucha sin cuartel ni idiomas sin fronteras ni religión briso brindo por esa joven que despierta la vida y busca oportunidades que le son esquivas pero aún así continúa su búsqueda activa brindo por la niña inocente y tierna que con los ojos de sus madres en los ojos de su madre se mira y brindo por aquella la quisieron perder su inocencia que en sus ojos se reflejan guerras miseria dolor y en su corazón falta de amor si brindo por ella porque a pesar de todo de todos hay una luz de esperanza en sus ojos y un día es incendio silvia gonzález uruguay perdonad pero se me ha ido la conexión un momento porque ya os digo que esto es hollywood y aquí es no sé si estoy en sudáfrica o donde estoy viviendo yo porque ha habido un momento cuando he oído aquello de eres un magnífico y digo pierda un día que me tiran flores y se va la conexión soledades dos he andado muchos caminos he abierto muchas veredas he navegado en cien mares y atracado en cien riberas en todas partes he visto caravanas de tristeza soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra y vendantones al paño que miran callan y piensan que saben porque no debe porque no bebe el vino de las tabernas mala gente que camina y va prestando la tierra en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta donde hay vino beben vino donde no hay vino agua fresca son buenas gentes que viven laboran pasan y sueñan y en un día como tantos descansan bajo tierra autor antonio machado autor sevillano y español que vivió entre los años 1875 y 1939 brambo hermoso fue él felicidad gracias sería mi hermano ese se llama juego tu recuerdo asalta mi pensamiento provocando las ansias de tenerte el manantial donde mi cuerpo se sumerge es cristalino como tu voz cuando me seduce la frescura del agua que me produce fantasía de eróticos ensueños de cáusticos deseos de anhelos inconclusos de lluvia suspendida de treguas que desatan deseos no ofensos pero esta realidad que llega y se estampa en mí como un tatuaje como marca de fuego de placer y de encanto sobre mi piel inerme desnuda a tus sentidos anhelante por siempre pero te fuiste solo como el sol de la tarde dejando mi alma triste de dolor dicho un lado supe que te perdía y llorosa y cobarde me quedé con la noche dolorosa dolorosa y vacía ese Corina Conce gracias, gracias bueno, la tardona está aquí bueno, pues mira, ahora os voy a dedicar un tema pues aquí Enrique que vos sos de Argentina y aquí a Silvita vamos a ver dice ya ves, el día no amanece polaco gollonech cantame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz que el tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó tu voz con duende y fantasma respira con el asma de un viejo bandoneón canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena me dejó canta que Juárez te condena lastimar tu pena con un blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor de un tango algo insolente hiciste que la gente le duela tu dolor cantor de un tango equilibrista más que cantar artista con vicios de cantor ya ves a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire me enseñaste el día con tu voz el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me emociona el día que cantaste conmigo una canción canta canta guitar garganta con arena tu voz tiene la pena de un viejo un bandolión canta con el micro cantar que es malena desde el cielo no lo sabes me hubiera gustado escucharos a vosotros pues que esto es un señor maravilloso maravilloso que se llamaba Cacho Castaño y él es maravilloso y como canta a pesar de que teníamos a nuestro Carlos Galdés este señor sinceramente había que quitarse el sombrero también así que ha sido un pequeño homenaje para vosotros muchas gracias muchas gracias Dorita es uno de los himnos que los argentinos guardamos para nosotros y para el mundo porque tanto el polaco Goyeneche como el autor han sido dos genios este así como fue Troilo este y tantos otros ¿no es cierto? y que el tango sea reconocido a nivel mundial y que sea citada la letra de un tango para homenajearnos a nosotros realmente nos emociona como cuando vemos japoneses bailando tangos o como quizás ustedes se sentirán también cuando ven algún argentino bailando jota o alguna otra música española así que muchas gracias y quiero rendir un homenaje a estas hermosas mujeres que están aquí hoy esta noche con un poema que le dejé a mi esposa que es la autora de los de las ilustraciones de mis libros y este poema justamente tiene una ilustración de ella no estoy vendiendo cuadros les aviso el poema se llama mujer eres diosa eres reina cultura eterna roca firme mar en calma sinfonía perfecta no existiría el cielo no brillarían las estrellas si no fueras tú la dueña del amor y de los sueños moriría ante tus varazos y no importaría el tiempo simplemente por tenerte aceptaría el infierno un poema de amor ternura pasión y placer criatura divina simplemente dulzura simplemente mujer enrique 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 argentina y gracias y gracias por hacer felicitaciones buenas flores perdona pero me he acordado hace un momento he sido yo el culpable ahora va Isbelia luego va Delfi luego va Castula luego va Flor luego va Ogro luego va Silvia luego va Pepe luego va Patricia luego va Dora luego va Enrique y luego ya sabéis cómo va Isala Cascarla y luego ya te perdiste Isbelia te toca a ti título sabes una cosa sabes una cosa cada noche doy gracias a Dios por haberte traído a mi vida cuando en las noches siento el juego de tu pasión y nos amamos sin prisa dejando que cada beso encienda poco a poco la magia sideral esa magia que estalla en nuestros cuerpos y las caricias brotan como rocío en el desierto del deseo sabes una cosa me encanta el momento cuando tu boca ansiosa busca la mía que se muere por tus besos esos besos que encienden la hoguera que solo tú sabes prender esa hoguera de pasión y amor donde nos fundimos y simplemente somos felices los dos sabes una cosa las caricias son mariposas que vuelan libremente por tu piel y mi piel encontrando los escondites del placer hasta llegar a una fusión etérea tras varias explosiones cósmicas que nos elevan al mismo cielo de nuestro mundo raro donde la noche y el día se funden y nos amamos bajo el ardiente sol hasta que la pálida luna llega celosa porque envía esos momentos de amor pero bajo su luz nos amamos aún más en ese mundo raro que es lo de los dos Isbelia Sarmiento Morales Colombia muchas gracias bellísimo Isbelia que bonito me encanta escucharte y leerte una preciosidad bueno mi niña Delfia escena ya lo que encuentro voy a recitar rock sacudo una suave casa con el aire y deslizando con suavidad de onda inolvidable que hermes en don aire nocturna plaza de luces adornada donde la juventud el rock bailaba con la gracia la orquesta que animaba y mi amado con el rock no acertaba por lo que prefería estar sentado mi hermano con pareja aún no estaba y quería bailar se había preparado y como amaba el rock como mi hermano bailaba y él se quería ir temprano del rock and roll él era un gran cantante con los burlícer tenía gran afición las lolas lo besaban en la calle polanca le llamaban por su canción en toda ocasión me cantaba al oído sobre todo su canto preferido y con el tiempo aprendió a bailarlo y ya no podía llevar a mi hermano y aunque mucho trataba de imitarlo no logró más su amor no quedó en vano y esos tiempos bullen por mi mente con yin-din su rebeldía siente el bullado mundial del 72 62 que es un gran rock que es un gran rock que nos estremece con los ramblers con sus recuerdos con esa fecha memorable se vence y que es victoria para los chilenos que en el fútbol nos identificamos muchas gracias con cariño para ustedes bravo que deleite escucharte y verte que bonito felicidades delfi ya tenía mucho que no te veía linda felicidades gracias gracias esplendoroso delfi esplendoroso me faltan las castañuelas nomás bueno pues nos toca cápsula se acerca peligrosamente al micro cuidado bien vamos a cambiar totalmente el rumbo de los temas yo soy una admiradora ferviente de mi patria de mis emblemas que en estos tiempos se han perdido estos valores pero yo lo siento en mi corazón y siempre que puedo trato de resaltarlos para ustedes emblema de mi patria oh grandiosa bandera ecuatoriana eres símbolo de libertad y gloria con solemnidad los eventos engalanas reconoceres que engendras una historia cuando gallardo ondulas al viento siendo testigo de tantas batallas el pecho se infiama de tanto que siento y luces airosa vayas donde vayas cuando el enemigo viene en invasión defiende territorio libertad y honor aflora el civismo en nuestra nación emblema de emblemas lindo tricolor el amarillo habla de tu gran riqueza el azul intenso del mar profundo y el cielo esplendente lleno de nobleza el rojo la sangre por liberar al mundo al mirarte que flameas brillante me siento feliz cada mañana hace siempre tu entrada triunfante con la erosidad con la erosidad campea soberana la varo bendito para ti da mi oblación me inclino reverente para amarte porque fluye de ti mi inspiración por eso con amor quiero exaltarte me cobija tu manto sagrado emblema glorioso de nuestra heredad de la patria de este suelo amado los representas con gran majestad oh bandera excelsa tan hermosa yo te canto y alabo con fervor en tus lides siempre maravillosa orgullo de mi patria el ecuador desde la perla del pacífico boyaquil y del país mágico y esplendoroso ecuador castula garcía mora derechos reservados ya estoy aprendiendo felicitaciones felicidades gracias voy con esto que se llama utopía extremadamente hermoso para ser verdad cielo azul miran mis ojos un mundo bello sin crueldad hermandad en los humanos como el agua cristalina haciendo el bien en la vida corazones bondad egoísmos sin enojos llenando de amor al próximo y no dejándolo en despojos el amor persiste es un cuento que me invento día tras día anhelando eso que los golpes fueran besos es mi que las armas fueran dedos que acarician con el viento y las balas disparadas fueran oxígeno y aliento lo reconozco soy ilusa la ilusión en este cuento me hace disfrutar la vida me recuerda que no he muerto flor flor vera desde Houston Texas bueno pues muy bonito flor he llegado a este punto es cuando me toca declamar a mi y vamos a empezar bueno yo he escrito una cosa hoy y la verdad que me he quedado en plan de lo he escrito casi sin ganas rápido corriendo por cumplir un requisito del grupo de Doris y se lo he colgado y no le he prestado ni atención o sea ha sido en plan de ala ya lo he entregado y luego he empezado a leer y he leído a Rocío y bueno cuando me lo ha puesto Rocío me he quedado en plan de pero luego me ha metido otro comentario Patricio y me he quedado en plan de espera y Patricio me da esta crítica digo voy a leerlo en profundidad y lo he leído y me he quedado en plan de judir menos mal que lo he hecho deprisa y corriendo bueno pues vamos allá profundidad cero luego me dais vuestra opinión porque yo la verdad que me he quedado fuera de sitio cuando cuando lo he hecho bueno profundidad cero ¿acaso puede existir de alguna forma de verdad la vara de medir medir la profundidad donde termina el mundo donde comienza la libertad cuán y cuánto es lo profundo profundo en soledad en qué medida y con qué razón se mide la vida por obligación ¿acaso el camino camino recto lo trajo el adivino con su intelecto? ¿qué marca la diferencia por la que suele diferenciar a los que usan la inteligencia para que todos puedan avanzar? otros 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 solo suelen nombrar cómo es de profundo el pensamiento para esa forma poder hablar hablar con el viento ¿quién puede ser tan ignorante como para marcar la profundidad en lugar de seguir adelante por y para toda la humanidad ¿acaso se pueden perder modales sin caer en el error de tratar a todos iguales o de creerse mejor? yo no me confundo en ningún lado levanto un mundo creo y confío en lo profundo de la humanidad y lo puro 27 del 5 del 2023 San Agustín Teruel yo pues ya os digo me he quedado en plan de no sé pero ya os digo que lo he escrito deprisa y corriendo sin en plan voy a entregarlo bueno pues vamos con otra ronda y a partir de ahí empezaremos a tener abandonos de la parte de este lado del río porque digo del charco perdón del río no porque aquí ya son las tantas y mañana algunos tenemos una jornada divertida pero bueno pero vamos a seguir todo lo que podamos vamos con otra ronda primero va Silvia luego va Pepe espera que hago la lista Silvia luego va Patricia luego va Dorita luego va Enrique luego va Cristian perdón se me ha colado Cristian no luego va Isbelia luego va Delfi luego va Castula luego va Flor y luego declamaré yo un poema que he dedicado a alguien muy especial hoy y luego a dormir y luego y luego a dormir pero es porque quiero que lo escuchéis porque es un desafío que próximamente salverá y así estaréis sobre aviso jajaja 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 bueno ahí voy mi poema se llama El olvido y dice así he aprendido a olvidar aquello que me ha hecho daño pasé del llanto al desengaño y preferí dejar atrás la pena y el malestar de nada vale pensar en lo que no se puede cambiar corre un negro manto virtual para volver a empezar a vivir una nueva realidad en este mundo agitado lo peor es quedar varado sin un rumbo que tomar quietos sin ir para ningún lado perdemos la oportunidad de conocer más vivencia rescatar nuestra conciencia darles alas a los sueños esforzarnos con empeño para hacerlos realidad el amor ya volverá si dejamos abierta el alma un día sin pensarlo se colará se esconderá con la calma en ese sitio del pecho donde el corazón reposa entonces dalo por hecho que allí anidará por cierto y de nuevo logrará florecer en pleno invierno Silvia González Uruguay gracias bravo muy bonito poema un pozo reflexivo precioso aprovechando de que la autora no está no está hoy con nosotros en estos momentos cruz de olvido pasan silenciosas las musas de la creación entre lamentos quejidos y adoloridos recuerdos una lágrima negra resbala solitaria por la triste mejilla de la memoria llevando en sus manos la cruz del olvido salvadora tiempo maldito y bendito y bendito tiempo que arrancaste de mis años lo mejor de mí mi esfuerzo y mi trabajo mis hijos y mi hogar cruz de olvido lleva en tu quebranto mi padecer mis miedos mis angustias mi dolor pero no me quites la memoria para recordar quien soy que cada segundo de mi existir permanezca intacto con los malos y los buenos momentos solo pido que no me duela que no me hiera como ahora tienen en trizas mi alma y herido el corazón que tu bendito peregrinar no solo se lleve mi sufrir lastimero sino que riegue tierra fértil para los nuevos sueños cruz de olvido enséñame a perdonar para sembrar en campos la alegría y el porvenir que arrancaron de mis manos cruz de olvido lleva en tu quebranto mi padecer mis miedos mis angustias mi dolor pero no me quites la memoria para recordar quien soy autora Doris Mabel Peña Sebulveda Chile bravo Doris eso es bravo 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 para ti que bien lo recita como otra vez para traerlo en forma esplendente feliz gracias gracias compañera este se titula ojitos ojitos de cielo de mirada profunda dame ahora tu sonrisa enigmática y sfera como ese terruño eterno que tu raza representa sabrás el valor que tienes por lo tanto que has sufrido llevarás entre tus sienes el laurel del que del que ha vencido la dicha de haber tenido hijos en todos los frentes en los cinco continentes del mundo a tus pies se encuentra la historia perdió la cuenta de los muros que has vencido y te mantienes igual que al principio de los siglos empieza tu lucha mi niña estrella y no binario ojitos de mar profundo tú sí que sabes luchar sabes recibir y dar con lo mejor de tu entraña has enriquecido al mundo la fuerza que te acompaña la has venido formando paso a paso la has apura el universo ya es tuyo pisa firme vas segura vas por la vida sin prisa niña del cielo y de arena de desierto enhorabuena ya tú eres manuniza ese corina este es un poema que hice en en el recital del homenaje a áfrica muy lindo precioso muy bueno muy bueno muy bueno precioso como diría delfi esplendente caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en el mar todo pasa y todo llega pero lo nuestro es pasar pasas haciendo camino camino sobre la mar nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo amo yo amo los mundos sutiles incrávidos y gentiles como pompas de jabón me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en el mar hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso murió el poeta lejos del hogar le cubre el polvo de un país vecino al alejarse le vieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso cuando el jirguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada nos sirve rezar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso caminante no hay camino de nuestro querido poeta y autor español Antonio Machado muchas gracias la voz ay Dorita no sé si te amo o te odio muy linda me has dejado la vara me has dejado la vara a 300 metros de altura y ahora que hago no me odies por favor no me odies por favor mejor me quieras es más parece que estoy escuchando la canción acá en mis oídos de aquel ese jilguero español que ustedes tienen pero bueno haré lo posible por pasar el momento hay una guerra en Europa hay una guerra que golpea al mundo pero hay una guerra que hace rato está bombardeando nuestras tierras y que desgraciadamente estamos perdiendo y las víctimas somos todos pero hay muchos invisibles a mi alrededor el mar de un naranja profundo vomita sin remedio burbujas pestilentes dos espectros a mi lado miraban su propio mar sentados contra el muro en de las leyendas de muerte el cielo espeso y verde huele a hierbas fuertes las nubes se despedazan encerradas entre los dientes no existe el dolor este sitio este sitio es irreal de marquesinas que bailan sin ritmo sin color busco un hueco entre las piedras quiero huir de esta celda a la que elegí entrar y hoy me oprime inclemente nadie nadie escucha mis gritos nadie comprende al paciente un paciente invisible que no soporta la gente que alguien llame al doctor que destruya las jeringas que me devuelva la paz que calme mi sed de amor gracias Enrique Oves Argentina Bravo Que nochecita que nochecita llevamos me da hasta pánico de que la maravilla es por si oíros a vosotros Isabelia tu turno mi niña constante aprendizaje la vida misma es un aprendizaje y no hay mejor experiencia que aprender día a día lo que Insemente nos enseña para hacer cada día mejores seres humanos y cuidar este mundo maravilloso que el ser supremo nos ha regalado la vida es la mejor profesora ella que con cariño disciplina alegría y llanto va forjando nuestra personalidad a medida que corren los años cada día vivido es una lección para aprender y llegar a esa meta que como seres humanos creados por Dios en su infinita misericordia nos ha trazado a cada uno de nosotros para poder lograr esa evolución espiritual que nos conlleva alcanzar grandes logros a nivel personal espiritual mental laboral y social siempre en beneficio de los demás de allí que si no aprendemos lo que ella amorosamente nos enseña veremos las consecuencias más adelante porque cada ser humano tiene el libre albedrío para aprender lo que ella inculca para ser mejores y si no lo hacemos se reflejará en nuestra manera de ser y actuar se presentarán muchas decepciones y veremos troncadas muchas ilusiones y no alcanzaremos la meta propuesta simplemente la vida es un constante aprendizaje y cada quien está y cada quien está como y que aprende o no y en cada quien está como y que aprende o no título constante aprendizaje autora y peleamientos morales país colombia muchísimas gracias gracias a ti siempre respiro espiritual mental y social creo que le toca delfi te toca a ti que te conozco bacalao gracias bien este poema se llama por su alondra caminando solo en la noche oscura su corazón ceñido en armadura la luna guía su paso trémulo una noche agrietando el túmulo dispersos con los tramos de la vida que colapsó en su alma tan agrietada silencioso vaga en la oscuridad tuerce la senda de su soledad va razonando en furtivo sálito lo que ha ido develando de los tiempos que se esparcen en la bruma nocturna que van chocando con cada columna más se mantiene erguido con altivez desechando los tramos con esquivez todo lo que ha amado está perdido en brutal momento desvanecido lacerando lo que aqueja el desamor rasga su cuerpo con fuerza el temor él que siempre se brindó por entero con su gran talento de caballero cimentando su hogar con gran amor todo lo que se requería dador más torció el destino su tesoro quien corrompió con relumbre del oro sus pasos vuelcan lo que lleva dentro no pierden la calle lo que es su centro aún en el piélago hay cordura la vida sigue no todo perdura en ese perdón que gira y taladra si volverá a cantar para él su alondra solo su sombra lo sigue y comprende una se libera y se desprende es lo que debe hacer dejar lo bueno lo malo esparcirlo en el camino no es fácil el rumbo que tomará solo él lo sabe que decidirá el gélido viento asola la noche la razón se agita con gran derroche tensas reflexiones funden sus rasgos dos sombras agitan sus pensamientos la luz ilumina la fuerte curva va disipando lo que lo perturba muchas gracias con cariño para ustedes bravo bonita declamación preciosa esplendente 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 bravo que bonito es un deleite créeme para mí lo es bueno pues ahora le toca flor volver la verdad perdón la cápsula que estoy por tocar la nariz cerra la peña bien un poema cortito desde mi vida te sentí tú que nos acunas en tu vientre nos acaricias y cantas con dulzura vas cada minuto y siempre siempre murmurando palabras de ternura me ayudas a crecer dentro de ti siento tu abrazo al instante y mis manitas juegan para ti con mil caricias adelante pasa el tiempo y muy emocionada mis pataditas son como campanas que te anuncian por fin de mi llegada y al venir al mundo a mi mañana ya llegué y sentí cuanta alegría la delicadeza de tenerme en tu regazo el amor y cuidado muy al día y lo tibio y amoroso de tu abrazo como me cuidaba si enfermaba con tantas noches de desvelo verme despertarte embelezada y estar sanito tu consuelo gracias desde Guayaquil Ecuador muy bello muy bello esto se llama mi reflejo me planté frente al espejo y me dio una voz petada he agachado la cabeza me sentí un poco apenada lo vi triste y abatido el rostro desencajado desperdiciando la vida jugándola en un volado lo limpié con una manta se le apreciaba empañado y me gritó enfurecido eres tú que me ha opacado nadie puede hacer por ti lo que tú dejas de lado el brillo lo traes interno y lo mantienes apagado depende de tu actitud el volar o estar tirado no vengas a echarme a mí la culpa de tus fracasos que mi vidrio es transparente eres tú el que lo ha ensuciado te has plantado frente a mí sin ver el cielo no caen rosas las rosas hay que plantarlas tú pretendes que la vida te honre y desperdiciarla los sueños en sueños quedan si no intentas perseguirlos disfruta tu bofetada y luego puse a ti brillo flor olvera intenso gracias hermosísima excelente felicitaciones felicidades 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 un minuto por favor que estoy poniendo el despertador para mañana una cosa después hacemos otra ronda más para quien quiera quedarse y así le doy un poco de cancha a un poema para repetirlo y tú te quedas Enrique o no yo sí aquí es temprano no son ni las 8 de la noche ah vale pues entonces el poema que he declamado el primero lo dejaré para la siguiente ronda por si no está alguno de los que están presentes aunque me sabría muy mal porque verles la cara es algo que me ha encantado y he disfrutado me he quitado una espinita de encima y él creo que también porque en el fondo creo que le ha gustado pero bueno pero bueno eso luego luego lo declamaré ahora voy a irme a otro a otro estilo de los míos y voy con mis tres peces porque ya sabéis que tengo la manía de poner a mis gatos y a mis poemarios nombres de la gente del grupo y ahora estoy con uno y acabé el de Pascual y bueno él y yo hablo con ese viento que me suele acompañar en el momento momento de soñar hablo cada día en el ayer perdido con la poesía tras todo lo sucedido desde las miserias mías para evitar el error con penas y alegrías para seguir mejor aportando verdad como fuente de razón unida a la libertad para la siguiente generación a veces derramo a veces derramo llantos desde el ayer solo soy uno de tantos pero de los que pudo volver al mundo distante desde la oscuridad con la luz brillante de la realidad hecha que sin medida ni vara de medir va por la vida y ayuda a vivir arrastrando lamentos en las rugas de papel que con los vientos se impregnan en la piel hablamos de lo que se olvida de uno a otro lado en alguna medida vivido o figurado con las penas y la razón la sangre de las venas que desangra el corazón partimos el universo destrozamos rosas escribimos en verso narramos en prosa 16 de 5 del 20 a 23 San Agustín Teruel Aragón España Antonio José Caral Sabrera Logro vamos con otra ronda más primero Silvia luego va se iba a decir un Sara digo Saura perdón luego va Patricia Chávez luego va Dora luego va Enrique luego va Isbelia luego va Delfi luego va Cástula luego va Flor y luego acabaré yo la ronda con un poema especial yo iba después Pepe me encantó espera espera un momento que me he liado me encantó tu poema esa verdad como fuente de razón me encantó cada una de tus frases felicitaciones gracias vida yo creo que estás hablando con algún gato mío porque yo no creo que sea tan bueno pero bueno espera que me he perdido primero va Silvia luego va Pepe luego va Patricio Chávez luego va Dorita luego va Enrique luego va Isbelia luego va Delfi luego va Cástula luego va Flor y luego voy yo con el resto a por él jajaja jajaja muy bien mi poema se llama Nuestra Rosa y dice así como ángel perdón bueno como Nuestra Rosa corrió el ángel de la aurora el negro manto de la noche y pude ver como el rocío formaba perlas en la rosa rosa que cuidaba con amor con amor profundo con que te amaba rosa que perfumaba mi jardín como tú perfumas mi alma y por un momento me introduje en sus pétalos con mi pensamiento laberinto aterciopelado hasta llegar a su centro mi corazón latía con plato nuestro símbolo de nuestro querer verdadero de esa pasión que crece con el sentimiento rosas al corazón a tu corazón junto al mío latiendo con todo vigor ellos nunca se cansan cada día con más fuerza enamorando al alma Silvia González Uruguay Bravo Muy bello Silvia Bravo Muchas gracias Silvia Con tu poema El micro Pepe El micro Flor El micro Cástula Antes de dar lectura al poema que es el siguiente le voy a decir al jefe al señor director que lamentándolo mucho no me podré quedar a la lectura de su poema porque tengo muchas cosas que hacer en ese momento El poema se titula Noche de Antifaz Besos de lumbre Pájaros de fuego que encienden esta noche en manto del cielo Con la luna por testigo sacuden sus alas para cubrir tus ojos de enigmática mirada Luceros prendidos recorren tu desierto de doradas dunas y estrellas de plata Azota la palmera el vaivén de los vientos vaciando sus copas de ardientes oasis Besan tu arena las niveas crestas de sal caprichosa ambrosía poderla imaginar racimos de nardos despliegan su aroma entre la miel y la sal en este morboso arrabal y despunta ya el alba mil rayos de sol que iluminan el firmamento con esplendoroso cantor derechos reservados en Almería España por su autora Gadi Céspedes con voz de Pepe Saura felicitaciones gracias en nombre de la autora bella la letra excelente declamación me quedo hasta el turno de Antonio José porque en ese momento tengo muchas cosas que hacer perdón ha habido un momento esta tarde y te tengo que dar las gracias por eso voy con este poema repetido me has ayudado mucho y tienes toda la razón cuando una puerta se cierra se abren otras y gracias hoy ha sido el pepito grillo que me está dando el coñazo cada mañana pero mañana no te olvides a las seis y media ven a despertarme que me tengo que despertar para colgar el desafío y gracias de verdad de todo corazón bueno pues seguimos para bingo con dora digo perdón con patricia siempre me culo de alguien nostalgia quisiera poder expresar desde el fondo de mi alma todo este amor este anhelo que tritura mi corazón sabrías todo lo que te puedo desear mi tormento no tiene fin cuando fuerzas vuelvo de nuevo a mi realidad saberte en la oscuridad del eco fantasmal llorar ya no limpia mi alma ni cura mi dolor este sentimiento de sentirte cerca siento yo tu amor de siempre porque el destino fue tan injusto porque me dejó varada lejos del camino de una vida de amor verdadero no alcanzamos a unir para siempre nuestras manos nuestros corazones y al igual al igual que ella te fuiste confesando la gran preocupación que sentías y el amor infinito de tu corazón asernía guardo tu sonrisa como bálsamo que curará todo en mi paso por la vida casi el ocaso ya está aquí tu presencia cada vez es más palpable pronto estaremos en las estrellas en el lucero entre las nubes riendo a carcajadas de nuestros recuerdos morir solo es un sueño ps colina pos bravo bonito patria me encuentro precioso vamos a ver y esa frase saberte en la realidad de ese eco fantasmal me encantó esa frase bueno aquí y vamos a ver se titula como el agua cristalina mi familia me enseñó a ser una persona respetuosa humana amigo de mis amigos querer mucho a la familia caminar por caminos diáfanos con luz propia natural no por senderos oscuros estudié todo lo que pude estudiar luché y trabajé hasta alcanzar mi meta sin dañar a nadie sin dejar dolor tras de mí al menos nunca supe de hacer nada malo a nadie a nadie quise a mis hermanos amé a mis padres más tarde me enamoré y viví feliz con esa maravillosa mujer que por suerte dios me concedió dios me concedió dándome unos hermosos querubines que más que más se puede pedir no todo fue de rositas tuve que sufrir agravios y alguna atracción que otra de los de siempre esos envidiosos inconformistas con su propio destino no lo saben discernir es cuando hacen daño o lo intentan eso y muchas cosas más no me hicieron diferente seguí mi camino erguido con la cabeza bien alta con orgullo no señor no yo no tengo ningún lado oscuro mi vida es limpia y cristalina como los caños que surgen de la fuente de la mina algunas cosas tendré no lo sé nadie me increpó ni me dijo eres mala persona o has hecho alguna cosa oscura gran suerte la mía al tener sus benditos padres me educaron me comprendía y aunque también me reñían siempre por llevarnos a mí a mis hermanos a un feliz término y fundamentalmente lo consiguieron dicen que hasta la luna tiene su lado oscuro pero yo no lo veo de ese modo creo que la luna se esconde picarona para poder contemplar a su amado aunque sea un instante lo cubra de dorados y su frialdad se convierta en calor eso es amor no oscuridad hasta ese extremo comparto la claridad no hay lado oscuro para las personas que buscan luz en su vida el ser humano se vuelve oscuro cuando le ciega la avaricia la maldad y la envidia Torita Ballesteros Cantero Vilasademar 22 del 5 del 23 España gracias felicitaciones hermoso precioso cuando el agua es cristalina aunque hay caminos oscuros o intentos de daño esa agua se conserva cristalina siempre pura maravilloso tu poema me encantó la luna se esconde picarona gracias pepe pepe tú que organizas esto a ver si ves un poco mejor porque me haces de estar después de dorita y después quedo yo mal te pido por favor que no seas tan sanguíneo no seas argentino ¿vale? no seas argentino por favor siempre se queja y siempre recita lindo es un quejica y lo haces fantástico sin medida no puedo medir ni quiero cuánto me queda por andar el tiempo y la distancia lo confío a mi destino nunca cargo nunca cargo en mis alforjas brújulas ni calendarios soy como el ave errante que en vuelo entrega su trino por andar sin marcar huella he ganado y he perdido mas en la mesa del amor jamás me di por vencido bendita sea mi estrella y la matriz de mi existencia la flor el viento y la mujer y los frutos de mi existencia no puedo medir ni quiero mi vida de sol y tormentas si de este modo soy feliz con mi todo y mis carencias es de Argentina Enrique bravo genial Enrique sos un gran rapsoda muy lindo muy lindo muy lindo y aunque al tiempo y a las distancias confiado al destino siempre siempre avanza y y sin sin marca eso eso es difícil caminar sin marcar a no ser que vueles o te hagas invisible gracias es que es que es que soy como un pájaro volador es que pones siempre llevo marcas muchas gracias isbelia puedes declamar isbelia pregunto pues pasamos a delfi y luego si puedes tú directamente isbelia vale o gracias voy a recitar quiero sentir tu amor vida encantarme en delicias del amor entrelazada en brazos del candor palabras perfumadas en verdad sentir la brisa de la claridad en sonrisa con bellas sinfonías columpiada entre dulces alegrías sintiendo con la brisa mañanera complacencia del amor sin quimera dulcemente mecida con mi alma la elocuencia en el pensar en calma invadiéndome en el decir y hablar para poder con dulzura encantar disipando disipando el augur de mi inquietud y en rico remanso toda quietud y sentir el amor entre tus dedos acallando de mi boca los latidos conectada en suavidad de miradas vertidas y a tu corazón fluida cambiándome con toda mi vida tu febril ansiedad tan esperada sentir el amor verdadero y cierto tocando las fibras en un concierto besando la sutile esencia que asciende que transforma el corazón y trasciende sentirme imanada en seducción atraída en susurros de canción el dulce néctar de lo que propones danzadina siguen mis emociones y tocando mis fibras amorosas sentir tu amor vida entre las rosas muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos del pita! ¡Explendente! ¡Explendente! ¡Preciosa! ¡Muy amorosa! ¡Muy amorosa! ¡Muy amorosa! ¡Por cierto! ¡Muy amorosa! ¡Muy amorosa! ¡Muy amorosa! ¡Muy amorosa! Por cierto Enrique me han hecho un link con la pantalla pero tenía que comentarte que todo lo que dicen lo dices muy bonito y lo haces muy bien así que no protestes ni un solo día más ¿vale? ¿está claro? Isbelia ¿puedes reclamar o pasamos a Cástula? ¿Irpelia? Pasamos a Cástula Ah no ¿Ahora? ¿Irpelia? Vale perdona vida Sí Título No, no estés triste Autores Bellas Almento Morales País Colombia No, no estés triste pensando en aquel que de tu lado se fue. No es culpa tuya. Simplemente otro amor buscó. Eres una gran mujer y te mereces lo mejor. No, no estés triste. Piensa que fue por tu bien. No te mereces a tu lado a un hombre que no te ama, que solo dice mentiras, juega contigo a su antojo y tú eres una gran mujer. No, no estés triste. La felicidad está dentro de ti y muy pronto otro amor llenará tu vida y te dará lo que realmente mereces para ser feliz y nuevamente sonreirás. Muchas gracias. En el bosque de la China, en el bosque nada más. Un brillo de luz entre follajes amanece. Son los rayos dorados del sol que al mundo ofrece con un halo nidio o tornasol. Camino por el bosque, silente y pensativa, extasiada del ramaje de los árboles, de los tonos verdes esmeraldas. Soy cautiva, las flores, los colores ponen a reboles, las flores matizadas de colores. Los árboles, los árboles, los árboles, los árboles, los árboles frondosos que paisaje. El cielo resplandeciente en sus albores y el lenguaje estrindente de la fauna salvaje. Bordan las hojas matizadas con plata y oro, resaltando relieves, formas y colores. Es la magia de natura, paraíso que adoro, los rayos del sol irradiando fulgores. Variedades de hojas, un tesoro, con pronunciadas nervaduras en sus verdes ramas, las valoro, y en medio de todo, las frutas maduras. Las ardillas, traviesas, saltarinas, juegan, revolotean por las ramas, con una energía que ilumina, y muy elegantes como damas, las ardiñas saltarinas, veloces y traviesas, van, derramen ramas muy divinas, miran coquetonas como vampiresas, y guardan su comida despertina. Gracias. ¡Genial! ¡Qué bonito! Genial. ¡Qué hermoso! Precioso, es un hermoso poema, entrelazado entre la naturaleza, bordado con oro y todo lo que tú pones ahí maravilloso. ¡Elegancia! Precioso, lindo, esplendente poema, felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! se pintó ahora porque pintas muy bien con las palabras hoy pintora con razón qué bonito y sabes que el vapor estaba por cambiar el turno con flor para que nosotros fuera pepe pero no puedo hacerle esta flor así que primero flor y luego yo aunque a lo mejor no declaro yo y declara y declara otro adelante si gustas mi querido ogro no hay problema no te dio el pase así te quedará así te quedará un poco más pp bueno esto se llama mujer eres un diamante diamante preciado fino y muy valioso pues dios te ha creado no pongas en dudas tus grandes virtudes eres poderosa por favor no dudes corazón de oro luz en tu mirada una fuerza infinita alberga tu alma sonríele a la vida levanta tu cara camina de frente más nunca agachada date tu valor porque vales mucho llénate de amor siempre sé tu orgullo amate en silencio amate en bullicio abrázate fuerte a papá chate lindo flor volverá y con la intervención de flor damos por terminado la reunión no 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 si se va es que se va antonio no me voy tenemos votaciones tenemos votaciones y antonio es una gran figura y un gran protagonista en ese día no sé si el delito está haciendo su labor muy bien pero entender que él tiene que descansar porque mañana tiene que estar trabajando y dando las manos a dando la mano a los niños besándolos en fin haciendo el papel de político bueno hoy para acabar como el logro malo voy a avisar el poema está hecho con todo mi cariño pero voy a hacer una digamos una dedicatoria especial porque la persona que me inspiró para este poema me dijo que no me grababa un audio de de una frase que me puso de una oración que me puso porque era más cabrón yo incluso que él no diré qué persona es esa persona porque luego todo se sabe pero aviso va a haber un desafío próximamente en el cual podremos sin ánimo sin faltar el respeto cuidado con mucho cariño como se ha hecho espero que no esa persona no digo qué persona es espero que esa persona no me odie de por vida yo creo que no es más igual me está odiando de por vida desde el día que le vino al mundo de las palabras pero bueno aviso esto el poema está dedicado con todo mi cariño no no esto cuando acaben yo me iré y se quedarán al mando pues espera que él que como lo he mandado a alguien pues lo tenía remarcado también al mando silvia y patricia y bueno quien quiera quedarse cantado yo sí que me iré porque mañana tengo que estar a las ocho de la mañana en la mesa aunque podría llegar a las diez pero como me conozco a los a los que tengo aquí igual no meten papeletas de las mías tampoco me preocuparía mucho la verdad pero bueno vamos allá y va dedicado a alguien especial y maravilloso que nadie se malinterprete y tal espero que nadie nos abandone de aquí al final de la lectura y el título es bueno por favor a partir de ahora somos profesionales como próximamente empezamos a trabajar para irnos otra vez virtualmente por ahí todas las grabaciones cuando declame uno los micros apagados porque si no interrumpimos o una cosa sin intermedio entre uno y otro para que hacer el comentario son perfecto pues vamos allá no es que me tengo de mentalizar usará él siempre la usará la usará siempre él tú siempre lo adorarás por su voz de miel su hijo predilecto todo un galán el ser más perfecto el perfecto don juan cuando él dice ven tú 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 has de ir para sólo decir amén tras su voz sentir da igual el dialecto pues su voz es como una oración casi sin sin casi ningún defecto parece una declamación se funden los hielos de forma real se aclaran los cielos con su voz celestial el molde se ha roto pues tras crearlo los rompistes él está guapo en cualquier foto y al crearlo testadistas pero aquel que se crea mejor que deje la ilusión pues vive en el error y a mí no me llega el talón debes de entender que todas me suelen desear pues ellas acaban con por comprender que de mí se tienen que enamorar pues para todas yo tengo lo que hay que tener pues soy guapo alto e inteligente lo que desea cualquier mujer ya que soy único y diferente nunca me o fuera del tiesto ni me hago de rogar porque en el fondo yo soy modesto y sé estar en cualquier lugar ya quisieran los sogros ser como yo encantadores pero ante sus escasos logros yo tengo admiradores muchos y fieles y lo que digo es cierto no me duermo en los laureles ni suelo soñar despierto 26 del 5 del 2023 san agustín ceruel aragón españa derechos reservados de autor antonio jose canal sobre serán en el logro y creo que alguien creo que alguien al final inscribirá pero si me vas a hacer que sea nerón pero pero por qué un caray de un cepa lo vas a hacer aceptarte el reto os voy a explicar os voy a explicar el porqué el porqué de ese poema no, para, para Delphi espera, espera Delphi que te va a explicar algo Pepe os voy a explicar el porqué de ese poema en los años 70 había un cómico español todavía vive pero estaba en auge que se llamaba Pedro Ruiz y hacía una parodia del político también español Adolfo Subárez y hacía como una oración mirando al cielo señor lo hiciste todo perfecto pero conmigo te excediste eso se lo he dicho a Antonio como la oración del que te he dicho de la oración del Rapsoda del Rapsoda eso yo una parodia de esa parodia y él ha cogido y ha hecho ese poema si yo no yo vamos a seguir yo le dije se puede mejorar yo le dije simplemente se puede mejorar y lo dejé ahí como diciendo vamos a mejorarlo pero y como siempre digo bueno bueno Susana has llegado al final y tarde y no lo voy a arrepentir porque entonces sí que me cortan lo que no suena y espero utilizarlo algún día todavía pero bueno vamos a dejarlo hace tiempo al principio sí que yo escribía los poemas por ejemplo para Chile o para las reuniones y los ponían al grupo para tal pero llegué a la conclusión de que los poemas tienen que ser una sorpresa cuando ya lo metes en el grupo tienes la ventaja de que lo has leído y a la hora de que lo están declamando tú estás trabajando y diciendo ah ni puto caso y luego llegas allí y cuando eso dices pues como ya lo he leído he sacado tres frases y dos ideas pues ya he suelto el comentario mientras que si tú no lo has leído tienes que estar atento y puteas al anterior cosa que está muy bien porque te tienes que centrar en lo que estás haciendo y no estar haciendo 20 cosas al mismo tiempo aunque claro como tenemos 20.000 cosas que hacer pues estamos en todos lados entonces a partir de ahí dije hay cosas que se guardan para recitales si tú vas a un recital y es una opinión mía si es un recital digamos dedicado al ogro en exclusiva pues yo ya me voy directamente con vacío con la jota con una selección de poemas con metamorfosis con cosas selectas que igual luego lees otra cosa y te quedas mejor incluso más a gusto que con estas pero bueno pero cuando es digamos un Chile país de poetas que nos ponen la foto que estamos invitados todos los miércoles va por todos quien quiera venir ya sabéis que no hay ningún problema entonces yo no cuelgo los poemas hasta después de leerlos ¿por qué? porque de esta forma sorprendes a la gente no meto un poema en el grupo porque no está y hoy por ejemplo en este cuando le he dicho cuando le dije ayer a Pepe se puede mejorar y ya lo tenía yo más o menos pensado y tal entonces ya directamente dije eso y hoy lo único que he hecho es repasarlo porque como lo hago y hay cosas que no y he quitado la estrofa final porque meter a Penélope Cruz ya me parecía pasarme demasiado porque yo soy la luz y Pe la luz que ilumina y Pe es la cruz que me fulmina y he dicho no, ya me paso demasiado con él ya describo demasiado al personaje y me puede cortar creo que ya lo tengo jodido para ir a Murcia como para jugármela y entonces a partir de ahí lo he hecho con todo el cariño del mundo ya sé que en la primera lectura estábamos simplemente Silvia, Pepe, Donis y yo y ha sido aquello le he pillado por sorpresa esta ya estaba más preparado y lo que más gracia me hace es que me dijo no te lo grabo porque como eres más cabrón que yo pero ahora me han dicho si tienes cojones me lo mandas con la dedicatoria y se lo he mandado lógicamente y me salta y coño y me lo manda digo hombre y tanto que te lo mando encantado encantado de la vida si lo he hecho no lo he hecho para reírme lo he hecho un poco para reírme de esto pero en sí yo creo que hoy te puedes ir bueno me voy a callar porque tú tienes la suerte de irte acompañado pero como yo le dije a un amigo en Teruel al principio de la pandemia iba con la mascarilla y me tropiezo con un amigo que conocía pero yo con la mascarilla parecía Superman o Batman yo que sé y me dice tú eres el poeta me quedé en plan mi coño esto es Hollywood digo no perdone yo escribo poesía pero yo no soy poeta no tú eres el poeta y uno de los mejores de Teruel y le dije mire colega hoy me ha hecho feliz esta noche ya no necesito autogestionarme a ver voy morrer es algo que logro le sale muy bien este tipo de de poemas en en como en alusión a los a atributos de cada uno de nosotros sí pero a ver igual que los que he soltado digamos dedicados a mi a mi señor alcalde me quedo a gusto con él y le doy patadas por todos lados solo he dicho cosas bonitas de usará no sé quién será ese señor piensa piensa una cosa se lo he comentado a dos personas en plan el título y una de las dos le ha costado mucho pensar quién podía ser y la otra me ha dicho rápidamente hostia ya sé quién es pero no voy a decir yo quién es usará o en la cabeza el que tenga que usarla para descubrirlo hasta que suelta la bomba yo no voy a soltarla yo por un día me voy a morder la licua los dejo los dejo a todos me voy porque tengo visitas y si no cierro bien la heladera me van a dejar pelado así que hasta pronto queridos amigos el viernes que viene nos vemos el sábado el sábado perdón y por favor a las 10 ok